ayer andrea mesa se despidió de la corona el domingo 12 de diciembre terminó el reinado de la mexicana andrea mesa en mis universo por lo cual la ingeniera deberá volver a su vida normal mesa entregó ayer la corona a la nueva mis universo representante de la india muchos se ha especulado respecto si andrea mesa continuaría con su carrera en la ingeniería si se convertiría en modelo o en actriz aunque también le puede dar un giro completamente a su vida al respecto andrea mesa reveló que no seguirá ejerciendo la ingeniería pues se incorpora a telemundo como conductora feliz de formar parte de telemundo mi nueva casa escribió andrea en una publicación que hizo en sus redes sociales hasta el momento no se ha revelado a qué programa se incorporará andrea pero sus fans esperan con ansias verla todos los días en la tv y y y y y y